Carla Bruno, ese apellido le gusta a usted. No, ese apellido le gusta a usted. Yo no tenía que ser periodista, usted es bailarina. Yo bailarina y a mucha honra, reconocía. Está bien, entonces zapatero, tu zapato, si no eres comunicadora, ya se le viene a este puesto, pues. Respeta gente larga. Luego de aquel icónico momento que vivió Carla Sala, sale al paso su hija, Carla Bruno, quien revive este histórico episodio de su madre en la televisión ecuatoriana y decide plasmar en unas camisetas aquel momento que se hizo viral. Bueno, yo la verdad, feliz, creo que igual, yo siempre, hoy lo estaba comentando un poco, creo que recordar esas cosas igual con humor es la mejor forma tal vez de recordar los malos momentos, de tomárselo de la mejor manera. Y la verdad es que eso, básicamente, yo vi la camiseta porque justamente una compañera mía, María Eduarda, me dijo, esa camiseta tienes que comprártela, tienes que usarla, y la verdad es que sí, tomándomelo obviamente de la mejor manera. Cuando lo converso con mi mamá pasa muchísimo que tal vez ella ya le da como completamente igual el tema, pero obviamente creo que siempre cuando es como una falta de respeto hacia una persona, lógicamente siempre te queda como el mal sabor, tal vez ese sabor amargo, pero en general ella también se lo toma ya bastante tranquilo el tema. Ya pasó hace muchísimos años, entonces creo que ahorita ya usarlo como un meme, la verdad es que es lo mejor que se puede sacar de una situación así. Te lo juro que ayer mi mamá me dijo, yo necesito una de esas camisetas, o sea, mi mamá quería una camiseta de esas, entonces, o sea, créeme que en su momento, obviamente ella estaba súper enojada, lógico, es como que te hagan menos tu trabajo, creo que todo el mundo se sentiría así. Entonces, lo entiendo, obviamente, siempre como te digo, es algo que se recuerda tal vez con un mal sabor, pero ya en este momento ella se puede reír y estar perfecta con el tema. ¿Crees que esto también marcó un anti después de la carrera de Carla Sala? Creo que hasta cierto punto tiene como un impacto positivo, porque también hizo que mucha gente como de mi generación, que tal vez no conocí mi mamá, la dé a conocer más por esto, y obviamente al darse a conocer por una situación tal vez que no sea tan agradable, igual hay muchas cosas que vienen por detrás que ya es como el trabajo de mi mamá, que también se da a conocer a partir de eso que mucha gente, como te comento, de mi generación ahora conoce el trabajo de mi mamá, entonces creo que siempre hay que verle como el lado positivo a esas cosas malas, y este es un ejemplo perfecto, según yo. En este caso, ¿tú orgullosa de que tu mamá haya sido bailarina? Por supuesto, yo y ella orgullosísima, siempre lo decimos, yo también bailé, yo también me gradué, entonces creo que obviamente no hay nada de que avergonzarse, todas las profesiones son muy importantes y hacer bailarinas, entonces bailarina creo que siempre hay experiencia por detrás y todo significa muchísimo.